¿Qué onda cabezones? ¿Qué bueno que hicieron clic en este video en The Cabecita MX? No dejen de suscribirse porque es de agrapa, gratis. Bueno, pues vamos a ver de qué manera el Cruz Azul podría alinear el próximo torneo. Esto con base en las bajas confirmadas, las altas también ya confirmadas y uno que otro rumor que en este momento varias, varias fuentes empiezan a confirmar. Vamos con la información. Esto es The Cabecita MX. Bueno, pues empecemos con la portería del Cruz Azul. Y es que León Lecanda, reportero de ESPN, hace unas semanas dijo que de plano Chuy Corona no seguirá jugando en el Cruz Azul. Por lo tanto, yo le daría mi voto de confianza a Andrés Gudiño. Sí, encima de Sebastián Jurado. Pues a mí la neta es que no me convenció Sebastián Jurado. Nunca lo vi seguro. Y por supuesto, el 7-0 contra el América no se me olvida. Guste o no guste, al Tuca Ferretti sí le gusta jugar con tres defensas centrales en el fondo. Por lo tanto, Juan Escobar sería mi gallo para marcar por el lado derecho. En medio tendríamos a Salcedo. El titán Salcedo para mí sería quien debería jugar como líbero. Y por el otro lado, Willer Dita. De acuerdo con León Lecanda de ESPN, este futbolista colombiano de 25 años, 1,80m de estatura, sería quien completaría justamente esta línea de tres defensas centrales. Vamos a ver con los defensas laterales. Por el lado izquierdo no hay más. Nacho Rivero sin duda alguna tendría que ser por esa banda el que marque y el que ataque al mismo tiempo. Y del otro lado, por derecha, Rafa Huescas. Canterano, convocado sub-23 a la selección mexicana. Creo que Huescas tiene que ser ya titular. No solo por el cariño y que sea canterano y ta-ta-ta. No, se ha ganado su puesto sin duda alguna. En el medio campo. Importantísimo el medio campo. No le cambiaría mucho con base en el torneo pasado. Eric Lira como pivote prácticamente fijo ahí en el medio campo recuperando balones. Y del otro ladito, Charlie Rodríguez. Él con un poquito o un muchito más de salida, él estaría acompañando a este futbolista. Que ojo, se está por confirmar el asunto de Kevin Castaño. Creo que hoy lo que está haciendo el Tuca o lo que debería hacer también es darle profundidad a la banca del Cruz Azul. Vamos con el ataque. Adelante, vienen muchas dudas. Porque Rotondi, si permanece en Cruz Azul, debería ser titular sí o sí. Pero existe la posibilidad de que se vaya al fútbol de Brasil. Por el otro lado, yo pondría un refuerzo ya confirmado. Moisés Vieira. Y ustedes dirán, ¿dónde está Antuna? Pues yo creo que es momento de que coma un poco de banca. No se ve mal Vieira. Yo pondría al buen Brujo Antuna en la banca. Y en la punta, como centro delantero, Alan Pulido. Puligol, creo que, de acuerdo con lo dicho por muchos periodistas deportivos, él terminará defendiendo la playera del Cruz Azul tras su paso por el fútbol de los Estados Unidos. Y obviamente, se lo va a ganar a las chivas. O al menos, eso apunta las versiones. Entonces, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta esta alineación? ¿Qué te gustaría que sucediera y qué no? Déjalo aquí en los comentarios. Por favor, no dejes de suscribirte. Porque es completamente gratis. Aquí tus comentarios. Y hasta el próximo video.